Gracias. Buenos días, jóvenes. Buenos días, jóvenes. Buen día, lección. Buenos días. Bien, estábamos haciendo la última clase, un análisis completo de una función. En realidad ya hicimos dos ejemplos. El primer ejemplo era, digamos, una función polinomial. Bueno, esa polinomial no tenía asíntota, no tenía asíntota vertical ni horizontal. Era continua en todo su dominio. Después hicimos un análisis completo de una función que ya tenía una asíntota vertical, que tenía también asíntota oblicua, pero no tenía asíntota horizontal. Se lo graficó y era una hipérbola, digamos, una hipérbola. Y eso lo habíamos terminado. El dominio de imagen de esa última función era desde menos infinito hasta el punto máximo. Unión, el punto mínimo hasta más infinito. Sí. Entonces lo habíamos terminado. Ahora vamos a hacer... Vamos a hacer otra... Otro análisis completo de otra función. Ya. Y claro, yo les había mandado ya, les había mandado como tarea unos cuatro ejercicios. Inclusive les mandé la respuesta más, ¿no? O sea, su dominio, su asíntota. El tipo de discontinuidad. Le mandé los máximos, los mínimos. No, no. Ya no quise mandar la gráfica porque... Para que ustedes por lo menos grafiquen, digamos, ¿no? Bien. Este... No sé si tiene alguna pregunta, alguna consulta, antes de comenzar la clase. Pueden habilitar sus micrófonos y preguntarme antes que arranquemos. ¿Alguna pregunta? Alejandra, Mariana, Dayana, Roberto. Mamani, Paco, Rodríguez. María Fernanda. ¿Han tenido alguna duda en el práctico? ¿Alguna consulta, alguna pregunta del práctico? Ya, entonces, yo conforme vaya mandando los prácticos, si tienen alguna pregunta, alguna duda, me preguntan. Inclusive el problema se lo puede resolver aquí. También lo podemos hacer aquí en... Aquí, digamos, en clase, ¿no? En estos... En esta escuela de clase. Algún problema que yo haya dado como tarea y que ustedes no sepan para dónde disparar. Ustedes me dicen, profe, ¿por qué no hacemos este ejercicio? Ya, entonces... Lo vemos y lo hacemos, ¿no? Lo resolvemos acá mismo, digamos, ¿no? No hay drama. Ya. Eh... Es un poquito preocupante la asistencia de alumnos. De repente no se están conectando porque no llamo listas. Voy a imprimir mis listas, este... ¿La ves cuándo voy a imprimir? El miércoles, o sea, mañana voy a imprimir mis listas. Las imprimo y voy a tener que llamar listas. Porque tengo como unos 40 inscritos y... Al principio venían como 20, pero ahora... Se conectan menos, digamos. Porque seguro que en el examen van a aparecer... Si se conectan 20, van a aparecer 50 en el parcial. Entonces, este... Como que no va, digamos, ¿no? Voy a hacer una lista, entonces, desde el día jueves. Voy a llamar listas. Vamos a ver quiénes asisten. Y los que no vienen, lastimosamente, no lo voy a poder evaluar. Pues porque uno evalúa lo que enseñan, ¿no? Entonces, se tomará solamente examen a los que participen, a los que vengan, a los que estén conectados, digamos, en el Zoom, ¿ya? Si tengo 10 conectados y por último los 10 aprueban, digamos, dependiendo de la pregunta que yo haga, ¿no? Porque siempre es así. Igual en el presencial, ¿no? Se incluyen 40 alumnos, de los cuales 20 vienen normalmente a clase. El resto es respetente y aparecen en el examen, 50 aparecen, digamos, ¿no? Claro, pero como uno en presencial llama lista, yo llamo lista. Entonces, a los que no vienen a clase, no los dejo entrar porque... ¿Para qué van a entrar si no han escuchado mi clase, no? Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo también, ¿ya? Vamos a llamar lista a partir del día jueves. Voy a contar la asistencia a todos aquellos alumnos que entren a la materia. O sea, inclusive no les pido que conecten su cámara, ¿no? Porque es nomás entrar, por lo menos conectarse al Zoom y después echarse a dormir. Pero por lo menos que estén conectados, digamos, ¿ya? Bien jóvenes, ¿alguna pregunta antes que arranquemos? Ninguna lista. Perfecto. Entonces, comencemos, ¿ya? Comencemos. Bien. Vamos a hacer ahora otro análisis completo de otra función. El tercer ejemplo. Saquen su calculadora. Van a trabajar duro y parejo. Ya. Bien, esta es la función, ¿ya? X sobre X cubo más uno. Entonces, como es una función, es un cociente de dos polinomios, hay que evitar la división entre cero, ¿no? Entonces, menos uno al cubo, menos uno, más uno, cero. Entonces, el menos uno se transforma en un punto de estudio. Y claro, el dominio de la función es todos los reales, excepto el menos uno. Porque con menos uno al cubo, menos uno, más uno, cero. O sea, hay que evitar la división entre cero. Ya tenemos entonces el primer paso. El dominio de la función. Vamos con el segundo paso. Se efectúa análisis de continuidad. ¿Dónde se efectúa análisis de continuidad? Se efectúa en el menos uno, ¿ya? Este menos uno. Hay que sacar... Bueno, tiene que haber tres condiciones para que la función sea continua. Entonces, trabajamos en x igual a menos uno. Y recordemos, estas son las condiciones para que la función sea continua. Primera condición, que FDA debe existir. La segunda, que los límites laterales existan y sean iguales. La segunda. Ya. Continuando. Le estaba mostrando entonces las condiciones para que la función sea continua. Y aquí la tercera, que la primera condición sea igual a la segunda. Bien. Entonces, aplicamos estas tres condiciones en x igual a menos uno. Vamos aplicando. Voy bajando. Vamos bajando. Ya. Primero, ¿qué hacemos? Reemplazamos el menos uno. Se reemplaza el menos uno. En la función original. O sea, mi función original es esta. Es esta de acá. Entonces, aquí donde dice x, hay que ponerle menos uno. Menos uno. Reemplazamos. Eso dice la primera condición acá. Que se debe reemplazar en la función original. Reemplazamos el menos uno. Entonces, reemplazando, sale esto. Eh. Abajo, menos uno al cubo, menos uno, más uno sale cero. Menos uno entre cero. A ver, hagan con calculadora. ¿Cuánto sale? Menos uno entre cero. Saca su máquina. Saca su máquina. Me van a colaborar con los cálculos. ¿Cuánto da menos uno entre cero? Jóvenes. No existe. Exacto. Error. Error. Así es. No está definida la división entre cero. Entonces, acá ponemos no definido. Y si usted hace con calculadora, sale error. Así es. Ya. Entonces, esta primera condición no cumple. ¿Por qué? Porque sale error. No definido. Vamos con la segunda condición. La segunda condición es de que los límites laterales existan y sean iguales. Ya. Entonces, aquí está el menos uno. Busco un número. Menos uno por la izquierda es menos cero coma nueve nueve nueve. Menos uno por la derecha es menos uno coma cero 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 uno. Ya. Entonces, sacamos los límites laterales. Ya. Reemplazo en la función, en la función. Cuando x tiende menos uno por la, este más indica por la derecha. Entonces, reemplazo. Menos cero coma nueve nueve nueve. ¿Dónde reemplazo? Reemplazo acá. En la función original. Acá le pongo menos cero coma nueve nueve nueve. Acá menos cero coma nueve nueve al cubo. Estoy reemplazando en x. Cuando x tiende a menos uno por la derecha. Ahora sí, acá yo necesito que ustedes me lo calculen esto. ¿Cuánto sale este valor numérico? Es una cantidad grande. A ver cuánto. ¿Cuánto sale? Saquen su máquina y calculen. Son, este, por si acaso, cinco nueve. Ya. Calculen y medican. Soy todo oído, jóvenes. ¿Cuánto sale? ¿Positivo, negativo? No sé. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? grande, o sea que tiende a menos infinito. Acá se pone entonces menos infinito. O sea, es una cantidad, no voy a poner la cantidad porque es 33.000, es una cantidad grande, directamente se pone menos infinito. Bien, ahora le vamos a dar ahora, cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Este aquí está de menos 1, por la izquierda es menos 1,000 con 501. Reemplazamos este valor numérico en la función original. Nuevamente calculen cuánto sale ese límite. Estamos colocándole a x menos 1,0001 con 50. Esto igual debe dar una cantidad grande, ¿qué es positivo o negativo? O sea, es más infinito o menos infinito, pero dítenme el valor numérico cuánto es. Vayan calculando, yo los despego. Sale positivo y sale la misma cantidad, 33.333. Oh sí, entonces 33.000 es una cantidad grande, por tanto tiende a infinito. Ya está. Entonces los límites laterales de la función, cuando x tiende a menos 1 por la derecha y por la izquierda, sale más menos infinito. Coma. Por lo tanto, el límite no existe. Ya. El límite no existe. Para que exista, para que existe y para que cumpla esta condición, aquí debería darnos un 4, un 4. El límite sería 4. O que nos dé un 2, un menos 2, un menos 2. El límite sería menos 2. Pero como sale más menos infinito, decimos el límite no existe. Ya. Por lo tanto, esta condición no cumple. No cumple la segunda condición. Acá notamos eso. Como el límite de la función sale más menos infinito, entonces no cumple la segunda condición. Vamos. Ya. Vamos con la tercera. Queriendo entrar, voy a compartir pantalla. Aquí está entrando su compañera Eliana Paz. Le vamos a abrir la puerta, que pase. Todos son bienvenidos. Bueno, ya. Ya estábamos. Voy a compartir pantalla porque estaba su compañera Eliana Paz queriendo entrar. Y ya entró. Bien. Entonces, estábamos ya en la tercera condición. La primera condición de que el F de menos 1 sea igual a los límites laterales. Esa es la tercera condición. Que la primera condición sea igual que la segunda. Ya. Perdón. Sí que la segunda. Claro. Pero vemos que la primera salió no definido. Con máquinas nos dio error. Y en la segunda condición el límite no existe. Por lo tanto, esto no es una igualdad. No cumple la tercera condición. En concreto, ya digamos, concluyendo análisis de continuidad, decimos que la función tiene una discontinuidad no evitable de segunda especie. ¿Por qué? Porque los límites laterales dan más o menos infinito. ¿Ya? Y hasta entonces el análisis de continuidad. Y esta última parte, esta última parte de acá, es la conclusión. Entonces, la función tiene una discontinuidad no evitable de segunda especie. ¿En dónde? En X igual a menos 1. En una especie. Acá voy a poner así. La función Y igual a F de izquierda de discontinuidad no evitable de segunda especie. Acá voy a poner así. Voy a complementar. En X igual a menos 1. Porque los límites laterales dan más o menos infinito. ¿Ya? Esto lo voy a guardar porque después lo voy a subir a la plataforma del Moodle. Ya está. Ahora vamos viendo las asíntotas. Asíntotas. Comenzamos con la vertical. Ya. Entonces acá decimos, ¿no? Como la función tiene una discontinuidad no evitable de segunda especie. Acá voy a complementarlo. En X igual a menos 1. Coma. Entonces se afirma que la función tiene una asíntota vertical en X igual a menos 1. Listo. O sea que la asíntota vertical sale de mi análisis de continuidad. De ahí sale. ¿Ya? Entonces ya tenemos la asíntota vertical de la función en X igual a menos 1. ¿Qué hacemos ahora? Ahora buscamos la asíntota horizontal. ¿Ya? Entonces vamos buscando la asíntota horizontal. Y para sacar la asíntota horizontal sacamos límites al infinito. ¿Sí? Al infinito. Decimos entonces el límite de la función cuando X tiende a más infinito. Entonces reemplazamos para ver el tipo de indeterminación. Aquí sería entonces infinito, ¿no? Acá infinito al cubo, infinito. Más 1, infinito. Sería infinito sobre infinito. Este, ese es el tipo entonces de indeterminación. Infinito sobre infinito. Voy a aumentar el tamaño de la letra, a ver. Ya. Bien, continuando. Entonces, para salvar la indeterminación, se deriva arriba y se deriva abajo. La derivada de X es 1. La derivada de X cubo más 1. El 3 baja, ¿sí? Como coeficiente y disminuye en 1. Sería X al cuadrado. La derivada de 1 es ser apio. ¿Ya? Ahora, ahora hay que reemplazar. Reemplazamos. Cuando X tiende a infinito. Acá. Infinito al cuadrado, infinito. Por 3, infinito. 1 entre infinito, 0. O sea, 1 dividido entre una cantidad que tiende a infinito, tiende a 0. Ya está entonces el límite de la función cuando X tiende a infinito. Ahora hacemos lo mismo, pero cuando la función, cuando el límite de la función, cuando X tiende a menos infinito. Reemplazamos. Acá sería menos infinito. Menos infinito al cubo, menos infinito. Más 1, menos infinito. Ahora, menos dividido entre menos, más infinito sobre infinito. Esa es la indeterminación. Ahora, para salvar esa indeterminación, ¿qué se hace? Se deriva. Derivamos arriba y derivamos abajo. O sea, aplicamos la regla del hospital. La derivada de X vale 1. La derivada de X cubo más 1, 3X cuadrado. Eso se anota aquí abajo. Aquí está, ya está derivado. Hemos derivado arriba y hemos derivado abajo. Ahora, menos infinito al cuadrado es menos infinito. No, perdón, positivo, ¿no? Cualquier cantidad negativa elevada a potencia par es positivo. Sería menos infinito al cuadrado, infinito por 3, infinito. 1 entre una cantidad que tiende a infinito, tiende a 0. El límite sale 0. Entonces, ya podemos ir concluyendo y decir lo siguiente. Como el límite de la función X sobre X cubo más 1, cuando X tiende a más o menos infinito, sale 0. Entonces, se afirma que la función tiene una asíntota horizontal en Y igual a 0. O sea, este 0 de acá, este 0 de acá, si acá hubiera salido un 2, un 2, asíntota horizontal en Y igual a 2. Si este límite hubiera salido acá, menos 1, menos 1, la función tendría una asíntota horizontal en Y igual a menos 1. Ya, pero en este caso, como sale acá 0, aquí 0, la asíntota horizontal es en Y igual a 0. Y ya está. Una vez encontrada la asíntota horizontal, no hay para qué buscar la oblicua. No hay. O sea, o tiene horizontal o tiene oblicua. No puede tener en las dos. O sea, ahí termina, digamos, nuestro análisis de asíntota. O sea, si ustedes encuentran la vertical y haya en la horizontal, no hay para qué buscar la oblicua. O sea, cuando se busca la oblicua, se busca la oblicua cuando no hay la horizontal. ¿Ya? Entonces, este análisis de asíntota termina ahí. Entonces, acá yo pongo, por ejemplo, oblicua. Acá pongo, ¿no? Como existe la asíntota horizontal, coma, entonces no existe la asíntota oblicua. O sea, no hay para qué buscar la oblicua. No, no va a haber. No hay. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora hay que entrar al cuarto paso. Que es determinar los primeros puntos críticos. ¿Ya? Entonces, saltamos al cuarto paso. Se determinan los primeros puntos críticos. Ahí está mi función. X sobre X, coma, más uno. Entonces, aquí es un cociente de polinomio. Hay que derivar ocupando esta regla de cocina. La derivada de un cociente. Y esto han visto en cálculo uno. Entonces, aplicamos esta derivada por tabla. ¿Ya? U va a ser esta X. ¿Ya? B viene a ser todo este denominador. ¿Ya? Entonces, aplicando esta derivada por tabla, derivada de un cociente, sería así. Vamos adecuando. Entonces, derivada de U. Aquí voy a modificar. Sería derivada de X. X prima. Ahora, el denominador sin derivar. Entonces, agarro esto. ¿Ya? Lo copio acá. Acá. Sin derivar. ¿Ya? Lo vamos a hacer de todo junto acá. ¿Ya? Menos. Ahora, U dice... Entonces, U sin derivar. Pero U, ¿qué vale U? U vale X. Pero voy a aumentar el tamaño de la letra para que salga bien en el zoom. ¿Ya? Se vea más grandote. Le voy a poner 180 de tamaño. Ahora sí. Ya. Entonces, U sin derivar. Ahora, la derivada del denominador. Entonces, agarramos este denominador. Y lo derivamos. Ya. Lo colocamos acá. Ahora, dice denominador al cuadrado. Entonces, este denominador debe elevarse al cuadrado. Eso dice la receta. Esa receta de cocina. Ya está. Ya. Al cuadrado. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que ir derivando. Este... A ver. Pregunto al curso. ¿Cuánto es la derivada de X? Aquí es 1, ¿no? ¿Ven? Ya. 1. Esto le voy a preguntar. ¿Cuánto es la derivada de esto? X,1' dice. ¿Cuánto voy a colocar acá? A ver. Pregunto al curso. Habiliten su micrófono. Y voy a preguntar al curso. Bueno. Acá es 1, ¿no? Derivando esto, ¿cuánto sale? 3X al cuadrado. Perfecto. Excelente. Eso anotamos aquí abajo. 3X al cuadrado. Así es. Entonces acá. La derivada de X es 1. Que no se coloca nada, digamos, porque el 1 es neutro multiplicativo. Se copia nomás este X más 1. Ya. Lo copio acá. Tal cual. Ya. Ahora, esta X se mantiene la X ahí. Y la derivada de todo esto de acá es 2X al cuadrado. ¿Sí? Entonces acá yo le pongo un pequeño paréntesis. ¿Ya? El 3 baja. ¿No ves? Quedaría ahí. Ya está. El 3 baja. ¿Sí? El X cubo se convierte al cuadrado. Y la derivada de 1, serápio. ¿Ya? Y esto de acá lo copio tal cual abajo. Lo copio. Está todo elevado al cuadrado. Bien. Entonces, hasta ahí es cálculo. Cálculo 1. Ahora, ¿qué hay que hacer? De aquí para adelante es álgebra básica. Ya. Es los cursos pre-universitarios. Hay que simplificar a su mínima expresión. ¿Ya? Entonces vamos simplificando. Pues entonces ya eso ya no es cálculo. Eso es álgebra básica. Ya. Vamos simplificando. ¿Qué quedaría? Este. X cubo. ¿Ya? Voy a poner acá. El cubo. Quedaría más. Más 1. ¿Ya? Y acá menos. Esto sería 3. ¿No es? X por X cuadrado. X al cubo. ¿Ya? Entonces, y esto de abajo lo mantengo. Se mantiene arriba. Ups. Y aquí lo voy a copiar. Y abre entonces. Y ahí. Y ya está. Bien. Ya está. Entonces repito. X cubo. Acá está. El más 1. ¿Sí? Y acá. Hecho operaciones. Menos. 3. Como coeficiente. X por X cuadrado. X cubo. Ya vamos a copiar. Ahora. Ahora. A ver. ¿Están acuerdos hasta ahí? ¿O hay un pequeño error por ahí? ¿Qué dicen ustedes jóvenes? Ya. Hagamos reducción de términos semejantes. ¿Cuánto es X cubo menos 3X cubo? Pregunto al curso. A ver. Dítenme para que ustedes vayan. También trabajando. Digamos. No se me duerman. Digamos. ¿Ya? ¿Cuánto sería? X cubo menos 3X cubo. ¿Qué? Vídeo comensario. Menos. Menos. ¿Cuánto? Menos. Menos. Menos 2X al cubo. Perfecto. Excelente. Menos 2X cubo. Menos 2X al cubo. Uno. Ahorita vamos a ver. Un ratito. Tengo un ratito. Un ratito. A Obringa. Vamos a ver lo que su compañero dice. Primero copiamos este denominador. Ya. Claro. Efectivamente. Efectivamente. X cubo menos 3X cubo menos 2X cubo. Y este más uno. Lo puedo poner este. Ya sea aquí. Adelante o atrás. Lo ponemos acá adelante. ¿No? Ahí. ¿Ya? Este uno se copia, digamos. Y X cubo menos 3X cubo. Sería menos 2X cubo. Sobre. X cubo más 1 elevado al cuadrado. Listo. Ya tenemos nuestra primera derivada. Ya está nuestra primera derivada. Lo vamos a enmarcar. Pregunto al curso. ¿Qué hacemos con esta primera derivada? No se olviden. ¿Qué hacemos? A ver quién me da la pauta. ¿Para qué lo hemos derivado? ¿Cuál fue nuestro objetivo? Igualamos a cero. Exactamente. Excelente. Esto se iguala a cero. Para hallar los puntos críticos. Para encontrar los primeros puntos críticos. Efectivamente. Entonces lo igualamos a cero. Entonces igualándolo a cero. Ya. Este. Ya me estoy quedando sin tiempo en el zoom. Entonces esto. Se lo iguala a cero. Ya. Lo copio acá abajo. Ahora sí. Ahora. Esto que está dividiendo. Pasa a multiplicar por cero. Al multiplicar por cero. Se hace serapio. ¿Ya? Se convierte en serapio. Continuamos aquí abajo. Ya. Ups. Ya está. Repito. Repito. Esto que está dividiendo. Lo multiplicamos por cero. Se hace cero. Y queda nomás uno menos dos X cubos. ¿Ya? Y eso lo anotamos aquí. Está anotado ahí. Ahora. De aquí. Se despeja. El X. ¿No? Este uno. Que es. Este. Positivo. Pasa con. Menos uno. ¿Sí? Y aquí en el miembro izquierdo. Queda. Queda. Menos dos. Menos dos X cubos. Ahora. Los dos son negativos. ¿Qué hacemos? Lo multiplicamos por. Por. Por un signo más. O si. Por si quiere más uno. Y los dos. Se convierten en. En positivo. ¿Ya? Entonces acá. Lo multiplicamos por más uno. O. Perdón. Perdón. Por menos. Por menos uno. O por. O por menos. ¿Ya? Entonces. Ambos se convierten. En positivo. ¿Ya? Entonces acá. Este sería. Posi. Y este sería. Posi. Ahora. Finalmente. Este dos que está multiplicando. Pasa a dividir. Y el cubo. Pasa como raíz. Cúbica. ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces. Eso vamos a hacer a continuación. Ya. Entonces acá. Aquí quedaría. X. Igual. Una raíz cúbica. Ya. Entonces acá. Anotamos la raíz. Insertamos. A ver. Un signo radical. Alguien está queriendo entrar. Entonces lo admitimos. ¿Ya? Voy a compartir pantalla. Le abrimos la puerta. Y que pase al aula virtual. Ya. Entonces. Bien. Aquí colocamos un signo radical. Nos colocamos el signo radical. A ver. Un minutito. Ups. Aquí era. La raíz cúbica. De. Y esto es un cociente. Uno. Uno. Dividido. Entre dos. A ver. Saquen su calculador. ¿Cuánto sale? Estos decimales. A ver. ¿Quién me puede decir? Raíz cúbica de un medio. Soy todo oído. Calculen con su máquina. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Jóvenes. Sale. Sale aproximadamente. 0,79. 0,79. Perfecto. Listo, jóvenes. Ya. Entonces la clase lo dejaremos aquí. Porque ahorita se va a cortar. No. No quiero acelerarme porque. 79. 79. No, eh. Ya. Por ahí me acelero. Al final no me van a entender nada después. Perfecto. Prefiero ir lento. Lento, pero seguro, digamos. Ya. No quiero correr. Ya. Entonces quedaremos acá. Y vamos viendo más bien las consultas. Alguna pregunta hasta aquí. Esto lo vamos a acabar el día jueves. Ya. Porque nos falta el paso quinto, el sexto y el séptimo. Y el octavo. Bueno, el octavo es más sencillo, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta hasta acá, jóvenes? Antes que se cierre el Zoom. O antes que se cuelgue, se apague. Y nos bote del Zoom. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Está por ahí Elvira? No le diste a Elvira. Dicen sobre la tarea, la anterior. Dígame. Dígame, joven. ¿Qué pasa con la tarea? Dicen sobre la anterior tarea, ¿se lo puedo enviar igual? Claro que sí. Lo pueden enviar. El primer ejercicio de análisis. Claro que sí. Me lo pueden enviar. Sí. Este, yo lo terminaré. Porque yo les he dado ya cuatro problemas, ¿no? Les he mandado inclusive la respuesta. Su dominio de imagen. Les he mandado sus máximos, sus mínimos. Su punto de inflexión. Este, y también les he mandado el dominio de imagen. O sea, no les quise mandar la gráfica porque ya sería como hacerse los problemas, ¿no? De todas maneras, este, eso me lo pueden presentar hasta el jueves. No hay drama. O sea, hoy día no voy a dar ninguna tarea todavía. Voy a acabar esto el día jueves. Lo termino y le doy otros cuatro ejercicios. Entiendo que estos problemas son largos, digamos, ¿no? Entonces, tampoco le puedo dar un montón. ¿Listo? Calani, así va a ser entonces. Me lo puedo presentar hasta el día jueves. ¿Ya? Listo, Listo. Ya. Ya. Bien. ¿No hay más preguntas, jóvenes? ¿Consultas, preguntas? Bien, parece que no hay más preguntas. Entonces, este, vamos a quedar aquí. Nos estaremos viendo Dios mediante el día jueves. ¿Ya? Bien, jóvenes, el jueves lo acabamos. Entonces, no, no hay tarea porque tienen todavía cuatro pases que son largos. Nos estamos viendo el día jueves, jóvenes, ¿ya? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Liza. Se cuidan. Se cuidan, jóvenes. Han salido los micros ya, hay que cuidarse. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, vais a estar. Se cuidan, jóvenes. Gracias.